Hola amigos del canal, seguimos abriendo sobres de Adrenalink XL 2022-2023 vamos a abrir tres sobres en busca de cartas Momentus bueno, aquí de momento tenemos las nuevas cartas, 90 nuevas cartas la Shelly de las nuevas aquí tenemos nuevo Energy, nuevos guantes de oro, blindados, nuevos diamantes, Masterclass, Bravo, Imparable, Supercrack, Carfantástica, nuevo balón de oro y nuevo balón de oro bueno, y vemos las que nos han salido en el primer sobre actualización de los Asuna, Kike Barja actualización del Real Madrid, Nacho Benzema, balón de oro Benzema, balón de oro una carta estupenda del Real Madrid en el primer sobre estupendo seguimos con una Energy Nahuel Molina Pozo de la Almería y Ruiz Silva, portero del Betis bueno, por la primera Benzema, balón de oro abrimos el segundo sobre Sorlop de la Real Sociedad Bavic de la Almería aquí tenemos nuevo fichaje del Sevilla Pape Güellé nuevo fichaje Denis Suárez del Español Dani Ceballos nuevo nuevo Masterclass carta nueva Masterclass Dani Ceballos del Real Madrid y Energy Leuyen del Real Vallecano bueno, pues de momento está la cosa bien con estos dos primeros sobres abrimos tercer sobre nuevo fichaje del Elche Lautaro entrenador del Elche Pablo Machín Marco Asensio una Masterclass de Real Madrid Roger Energy del Elche Gabri Veiga del Celta y Milla del Getafe bueno, pues esto es lo que nos ha salido en estos tres sobres a destacar la nueva Masterclass y Benzema Balón de Oro pues nada esto ha sido todo muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo que nos ha salido en el próximo vídeo que nos ha salido en el próximo vídeo